Desde acá, de la Pampa de Chacamarca, donde 198 años se trabajó en contra de los realistas, las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo, en todo el país, seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país, a la cual vamos a seguir luchando. Estas fuerzas golpistas que no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul. Estas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos milas de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano. Y por eso debo decirles qué moral tienen hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional. Qué moral tienen de hablar de diplomacia los que vendieron armamentos a las FARC de Colombia. Qué moral y diplomacia tienen los que cargaban droga en el avión presidencial. Por eso exhorto al pueblo peruano que de seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia, para defender al pueblo peruano. Porque yo vengo de las urnas democráticas donde el pueblo se ha gestado para devolverle al pueblo peruano escuelas, hospitales, para defenderle al pueblo peruano lo que muchos años hemos venido bregando. Yo vengo de abajo, de las raíces de estas luchas. No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también. Por eso debo decirles desde acá, de estas plazas y de estas pampas de lucha que estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo. Pero tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia. Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos. No les gusta que me hayan sometido a chantajes. Y es que he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas más de 30 mil millones de soles para darle al pueblo peruano.